Hola, soy Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol y quiero contarles que este 17 de mayo es el Día Nacional de la Banderita, por eso cuando veas esta alcancía, hay que donar. Es la forma como la Cruz Roja puede ayudar a las personas que más lo necesitan. Recuerda, es hora de donar. Ponte la banderita. ¡Gracias!